Hoy, 19 de octubre, recordamos el nacimiento de Agnes Joey. Nació un 19 de octubre de 1964. Agnes Joey nació el 19 de octubre de 1964. Su padre, Anthony, dedicado a consultoría de gestión, y su madre, una psicoterapeuta, fue una talentosa estudiante. Estudió en la escuela secundaria Henry IV y avanzó hacia los estudios literarios. En 1984, siendo una apasionada de la comedia, decidió tomar cursos de teatro en la comedia de Almendras. Ella rápidamente ganó su primer pequeño papel en una película y en 1987 conoce a Jean-Pierre Bacry, con quien se uniría a la labor y en la vida. La pareja firmó varias obras de teatro y guiones para cine.